Es como consecuencia de ese robo que se produjo, tomaron, y si puedo hablar acá, creo que la medida fue muy fuerte, porque eso se pudo haber demostrado que yo no tenía ninguna participación, pero era responsable administrativo en ese entonces. Gracias, testigo. Hemos culminado. Se invita al acusado si quiere algo, si quiere agregar algo. Señor presidente, tengo dos comentarios. Uno es que sobre la gestión del general John Caro no hubo absolutamente ningún cuestionamiento a su labor que realizaba en esta lucha contra el terrorismo y en particular en la investigación que se hacía contra Sendero. En los varios cargos que él asumió, salvo aquel hecho administrativo que me ha hecho recordar al general John Caro, de una pérdida de una suma de dinero que era simplemente administrativa. Segundo punto es que, así como en la institución militar se actúa por directivas escritas, la institución policial también actúa mediante directiva por escrito. La institución policial no puede actuar por una orden verbal. Entonces, esta directiva 003, el decreto legislativo 751, abarca varios sectores, entre ellos defensa e interior. En interior se fijan objetivos muy claros. Permítame leer dos muy brevemente. Objetivo dos, participación en la pacificación del país y en la autodefensa de la población. Objetivo tres, restitución de la confianza de la población para lograr su participación activa en la lucha contra la subversión y el tráfico ilícito de drogas. Nuevamente, entonces, es la inteligencia la que prima y la otra política. Así como había el del soldado amigo, había el del policía amigo. Antes de eso, ha habido otra directiva, que yo en este momento no la cuento, probablemente proveniente del propio ministro o del director general de la policía. Muchas gracias. ¿Cuantitativamente hablando, porque cualitativamente no se discute y es reconocido por el traíz, el trabajo que ustedes realizaron, ¿cuantitativamente hablando, se podría decir que la mayor cantidad de capturas o detenciones de elementos terroristas, cúpula, mando medio, se logró utilizando el método de la inteligencia operativa policial? Podría afirmarlo que sí. Dada su reconocida experiencia en la lucha contra el terrorismo, la política de pacificación, además de la inteligencia operativa policial que usted le está señalando como el arma cuantitativamente más importante que tuvo el Perú para enfrentar al terrorismo, ¿cuál sería la segunda herramienta o la segunda arma que usted apreció, permitió vencer al MRTA y a Sendero Luminoso? Era necesario la aplicación de una estrategia integral. A nivel policial, era importante que la policía continúe teniendo una capacidad adecuada de respuesta. También siempre hemos visto necesario que la actividad de represión, principalmente la policial o militar, sea acompañada de otras áreas que escapan del ámbito policial, tales como trabajo social, trabajo en educación. Una de mis inquietudes grandes era, por ejemplo, cómo en las academias de preparación preuniversitaria se estaban captando a los mejores elementos de la juventud peruana para los fines de sendero, a través de las llamadas Academia de Preparación. Y tuvimos el caso específico de la Academia César Vallejo. Caso que no solamente se remonta a la década del 90, sino en el año 2002, uno de los autores del atentado del polo había sido número uno en el Colegio Loncio Prado, de Huánuco. Y él había sido captado para Sendero Luminoso a través de esta Academia de Preparación.